¡Aries! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana y bueno, ya te advertí en el video del intro que vas a tener que cuidar tu carácter porque te vas a estar topando con cada personaje esta semana ¡Qué madre mía! Pero si pues tratas de moderarte y de no subirte esos tranecitos de que te voy a hacer enojar y te voy a descomponer la semana con toda seguridad tu semana va a ser muy buena Yo creo que ya te viste en el espejo que esta es una semana donde los dioses de fuego se van a ver hermosos y los carneros son unos de los que van a andar a mil esta semana levantando miradas, suspiros y robándose algunos corazones y antes de que me digas es que yo no tengo para ejemplos mis ángeles, ahorita con el encierro no hay mucho que recomendarles pero de que van a andar por ahí llamando la atención los signos de fuego pues sí Aries en especial vas a andar muy sexy muy dispuesto a salir a platicar pero aquí mis angelitos vámonos con calma acuérdense que las palabras y las promesas pues dejan una huellita y eso de que son escritas en el hielo pues no porque en este momento si las dicen la otra persona puede creerlas y se me pueden meter en problemas así que lo que siempre les digo porque creo que es una de las cosas que se las repito en cada video cuando empiecen a salir cuando inviten a alguien hay que avisar de que van para que no se me metan en problemas esta semana en temas de amores los arianos van a andar muy agradables van a andar encantadores así que si no tienen pareja esta podría ser su semana pero acuérdense el dicho anda por ahí así que a cuidarse sobre todo porque los arianos pues no van a andar muy dispuestos a buscar relaciones estables más bien como de costumbre y si de costumbre no me pongas de esa cara a ustedes les encanta la variedad les encanta ver caras bonitas cuerpos lindos pero una vez que tratan a las personas no siempre son lo que ustedes están buscando así es de que que sucede pues se desencantan y a lo que sigue por lo mismo no es bueno hacer promises si te van a salir por ahí algunas aventuritas y sobre todo si son románticas no tengo que decirte que tienes que cuidarte porque ya eres una persona mayor y seguramente un adulto así que ese montón de coqueteos que vas a traer por ahí y toda la sensualidad que te va a sobrar esta semana hay que tratar de llevarla por buen camino y bueno los casados aprovechen mis ángeles que sus parejas nada más de verlo se van a derretir porque van a andar ustedes con un brillo espectacular así que sin duda buena semana para arreglar los problemitas que traen de parejas sobre todo las parejas que puedan andar en crisis porque esta es una de esas semanas donde muchos pueden aventar la toalla y decir sabes que ya me cansé ya me voy les recomiendo que escuchen el video del intro para no tener que volverles a repetir lo que ya dije de la semana vamos a pensar muy bien las decisiones que se tomen sobre todo si los problemas del matrimonio son basados en la economía que temitas de dinero que ya saben que son todo un caso aquí mis ángeles vamos a tratar de resolver en lugar de dejar el barco aparte de esto los casados pueden tener problemas con la familia de la pareja ya sea con suegros cuñados etcétera tómenselo con calma mis ángeles no se lleven los problemas de la familia a casa y vamos a entender que todas las suegras y los suegros pues tienen príncipes y princesas cuando no tenemos un príncipe ni una princesa en casa pero que quieren así somos los padres vamos a dejar los problemas con la familia en casa de esas familias y nosotros a nuestra casa no vamos a ir cargando con esos problemas para evitar discusiones en temas de dinero más vale que se pongan de acuerdo con sus parejas y no me tomen decisiones por cuenta propia sin tomar en cuenta la persona que vive con ustedes o si son solteros a las personas que viven en casa cuando vivimos en una familia acuérdense que no es nuestra vida no son nuestras decisiones porque todo lo que hacemos decimos y todos los problemas que tenemos afectan a toda la familia así que ya lo saben en el tema de la salud en si van a andar bien mis ángeles pero si un poquito nerviosos vamos a tener cuidado con las emociones para que esas emociones que podamos traer no nos causen estrés ni ansiedad porque los arianos pagan esto con unas migrañas que madre mía si no queremos dolores de cabeza si no queremos sentirnos decaídos fatigados molestos vamos a trabajar mis ángeles con nuestro carácter nada de enojarnos de la nada y si nos sentimos un poquito nerviosos vamos a buscar alguna actividad que nos quite lo nerviosos no sé aviéntense una carrerita si tienen bicicleta mis ángeles dos tres vueltas a la manzana en su bicicleta para que lleguen cansaditos y a dormir nada de discutir de salud mis ángeles no tienen de qué quejarse esta semana van a andar muy vitales la mayoría de ustedes salvo algunas excepciones que ya tengan algún mal que estén tomando algún medicamento o los arianos que no van inmediatamente al doctor porque no tienen nada y ahí le andan preguntando al compadre o a la comadre o al amiguito o a la suegra o a la mamá oye que me tomo y ahí están con sus tecitos a eso sí ni cómo ayudarle si se sienten mal hay que ir con el doctor y no se me automediquen fuera de esto la salud va a estar perfecta ahora en el tema del dinero esta va a ser una buena semana en lo que respecta al dinero simple y sencillamente hay que administrar no se haría muchas veces contigo no es que no tengas dinero más bien no te sabes administrar o no lo sabes organizar pero si te administras bien la semana va a ser buena puede haber algunas oportunidades que te pueden llevar a tener un poquito de más dinero o bien dinerito que te caiga ya sea por donaciones o porque de repente pues alguien te paga algo que te debían pero el dinero va a estar fluyendo esta semana incluso si te quieres arriesgar a comprar algún boleto de lotería o algún jueguito de azar sin exagerar por supuesto no se trata de irnos a comprar una serie completa ni mucho menos nos gusta atentar a la suerte sí pero sin tirar el poco dinero que podamos tener un boletito de esos de 10 20 pesos no sé algo económico que tal vez te dé un reintegro y ahí vas a estar entretenido y en una tienes suerte porque esta semana los astros sí que te van a acompañar picarón y en el trabajo ay mis ángeles unos reyes como de costumbre me les va a ir bien simple y sencillamente mucho cuidado con meterse en problemas con los jefes mis ángeles acuérdense de lo que les dije en el intro en el trabajo nos pagan por ir a trabajar y a obedecer no por andar dando nuestras opiniones o quererle decir al jefe cómo tiene que hacer las cosas porque llevamos las de perder así que a tomar su lugar mis ángeles no importa si son más listos que el jefe o si son en un momento dado personas más preparadas ustedes ahí tienen un puesto y hay que respetarlo fuera de esto van a tener una semana agradable mis ángeles van a poder resolver los problemas que me les surjan sin ningún problema y es muy probable que estén tentados a hacer alguna otra actividad porque van a traer energía un poquito sobrada aquí únicamente no se me olviden que el que a dos amos sirve con alguno de los dos queda mal organicen bien sus tiempos y si se van a meter en otra actividad traten de que no me los fatiguen demasiado porque acuérdense que cuando estamos cansados mis ángeles no rendimos del todo bien y todo apunta a que vas a tener un muy buen mes de septiembre estamos ahorita ya prácticamente a la mitad del mes vamos a meter el acelerador para terminarlo muy bien las oportunidades no te van a faltar si no tienes trabajo en este momento este es un muy buen momento para que repartas currículum porque como te comentaba los astros te van a acompañar y vas a estar de mucha suerte esta semana y bueno mis angelitos si quieren cerrar muy bien su mes hay que tener un poquito más de disciplina ustedes son reyes generalmente pues hacen lo que se les da la gana porque se les da la gana punto y final pero mis ángeles yo creo que si agarran un poquito más de disciplina me les puede ir regio este mes porque todo lo que me hagan esta semana todas esas semillitas que siembren por ahí con citas con sus clientes con llamadas telefónicas no sé mis ángeles todo lo que me comiencen de proyectos lo más seguro es que al final me les dé muy buenos frutos así que ya lo saben a trabajar y duro esta semana y bueno en casa con la familia con la pareja mis angelitos va a ser una muy buena semana van a tener ganas de salir van a andar animados la gran mayoría de ustedes aquí va de nuevo la abuela molesta no se les olvida el cubrebocas yo no tengo nada en contra de que salgan a la calle definitivamente para los jóvenes este tema del bicho ya se volvió un tormento porque no los están dejando socializar no nada yo no tengo ningún impedimento en que salgan y se diviertan platiquen pero sin bajar la guardia mis ángeles ¿por qué? porque ustedes se quieren y quieren a sus familias y no queremos arruinar el presupuesto de la familia ni tampoco pues andar causando penas porque nosotros nos queríamos ir a divertir ya habíamos platicado en un cafecito de una jovencita que le dijo a su mamá que el asunto del bicho pues no le iba a parar su vida que ella tenía que seguir viviendo y efectivamente el bicho mis ángeles no le paró la vida porque ella se fue a pasar su graduación a Puerto Vallarta y todo pero ¿qué creen? se la terminó porque la muchacha está muerta así es de que más vale que se me cuiden y que no se lo tomen ni a broma ni a juego esta semana los arianos van a estar muy dispuestos a socializar a conocer personas a moverse en lugares donde no se mueven generalmente únicamente cuidado mis ángeles la tentación de la adrenalina siempre es genial pero yo aquí siempre se los digo mis ángeles más vale gallina viva que gallo muerto así que a cuidarse mucho fuera de esto con las personas mayores con suegros no sé con suegras con mamá con papá aquí sí es muy probable que traigan algunos problemas porque pues son diferentes generaciones de repente como que no se entienden los padres con los hijos así que vamos a tener que armarnos de paciencia y como ya les dije no nos subimos a ningún trenecito del terror vamos a llevarnos esta semana tranquilos mis ángeles y les aseguro que no van a tener nada de que quejarse el próximo sábado bendiciones mis angelitos a terminar bien esta semana que pasen una semana felices contentos y espero de verdad que estén llenos de bendiciones y de alegrías yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben mis angelitos suscríbanse a mi canal si no están suscritos porque aquí regalo jalones de orejas gratis si les gustó el video no se me vayan sin dejarme un like porque para mí son bien importantes y si quieren ayudar a la abuela sin pena mis ángeles por favor compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas y bueno que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo bendiciones gracias gracias